Muy buenas, ¿qué tal estáis? Espero que muy bien, yo súper contenta porque ya acabo de ver la película After Amor Infinito y de ella vamos a hablar hoy aquí en Movies.es Vamos a hablar de After Amor Infinito o con su título original es After Ever Happy, ¿vale? Que estamos hablando de la primera parte del final de esta película, de esta saga, de estos exitosos libros After de Anna Todd, ¿vale? Nos vamos a encontrar aquí en esta historia, pero primero, primero, primerísimo, antes de seguir, como siempre, ya sabéis, la review sin spoilers No voy a contar nada salvo, obviamente, la sinosis, lo que me ha parecido un poco, el salseo Vamos a presentar también a los personajes que vamos a ver en esta entrega y donde les hemos visto antes, obviamente Así que vamos allá Ya sabéis que esta saga está protagonizada por Josephine Lanford y por Hero Files Tiffin Con el que tuve el placer de hablar y ya tenéis la entrevista ahí Hoy día es la primera también aquí en España Y bueno, ellos son los protagonistas de esta entrega, ¿no? De esta relación un poco tóxica que tienen estos protagonistas Yo ya he dicho, y tal y como ha dicho Hero, el actor Respecto a los libros ha cambiado la adaptación Muchos fans lo conocerán, muchos fans lo sabrán Muchos fans saben cómo va a terminar ya esta historia de amor Y bueno, en esta oportunidad esta película se estrena en cines el 26 de agosto After Amor Infinito, la primera parte, ¿vale? Porque ya aviso que han grabado ya toda la película Ya está todo grabado A espera nada más de que la siguiente, pues, se estrene, ¿no? En cines nuevamente Que ya sería el final Y sí, aquí también volvemos a contar con algunas caritas conocidas Como Mina Sorvino, Luis Lombard, Stephen Moyer De True Blood, que me encanta También tenemos a personajes nuevos, ¿vale? Y otros personajes que han vuelto, ¿vale? También tenemos a Rob Estes Al hermanastro de Harding Tenemos a Landon También tenemos al padre de Tisa Recordáis que también era un hombre sin techo, sin hogar Que se había autodestruido él a sí mismo Y bueno, muchos personajes más que vamos a encontrar en esta nueva entrega, ¿vale? La película dura menos de dos horas ¿Vale? Menos de dos horas A mí se me eche súper corta Y bueno, vamos a encontrarnos de nuevo con esta pareja Y recordáis que en la anterior película Como nos quedamos Cuando Harding sufre esta terrible noticia De que su padre no es el que él pensaba Su padre es otra persona con el que ya estaba Estableciendo también un vínculo Y todo esto, vamos a ver aquí ¿Cómo le destroza? ¿Cómo le afecta? Porque ya sí hemos visto que este personaje Realmente está torturado Realmente tiene un estado mental muy fuerte Está sufriendo mucho Porque no logra aceptar todo lo que le ha pasado de niño Tiene un gran trauma Tiene un gran trauma Que le hace falta terapias Y que le hace falta dejarla vivir así Pero es algo con lo que está luchando Todas las películas Y Tessa es el apoyo Tessa es su apoyo Al fin y al cabo Es ese apoyo con el que él cuenta Y que no quiere dejarla escapar Ya sabemos que en esta película Han habido idas y venidas En esta relación Han roto Han vuelto Han roto Han vuelto Obviamente Es una pareja un poco inestable Son jóvenes también Hay que tenerlo en cuenta Y él a veces busca autodestruirse Este personaje de Harding Como nos contó Jiro Es una mina de oro para él Sí Así nos lo dijo Que es una mina de oro Porque es un chico solitario Un chico que tiene problemas Un chico también que tiene Graves problemas emocionales Mentales Que no acepta muchas cosas En su pasado Y obviamente Que también ha sufrido Mucho maltrato psicológico Por su madre Por su familia Etcétera Y que para él Ha sido una mina de oro Interpretarlo A pesar de que no sonreía Muchas o pocas veces Sonreía Su personaje Para él ha sido Maravilloso Interpretarlo Y darle vida A este chico ¿No? Que como hemos visto En cada película Que va evolucionando Poco a poco Entonces aquí también Nos vamos a encontrar Con un poco de evolución Pero también un poco De retroceso En esta relación Como habéis visto En el tráiler ¿Vale? Tessa va a hacer Lo que sea posible Porque ella le quiere Ambos se quieren Están enamorados Pero vemos también Que Tessa va a tratar De poner un límite A esa relación Porque también La está acabando Ella también va a sufrir Cosas en esta película Que vais a ver Que también la van a dejar Hundida Entonces no solamente Estamos hablando ya Del personaje de Harding También estamos hablando Del personaje de Tisa Entonces ya Aquí vamos a ver Estos dos polos opuestos ¿No? Que se repelen Se atraen Se repelen Se atraen Pero vamos a ver Cómo surge esta relación También estos nuevos personajes Como bien indicado La historia Cómo avanza La familia Que es un tema Muy importante La familia Dentro de esta historia Porque al fin y al cabo Es la base Porque así Harding Se ha hecho Así mismo Entonces él tiene Mucho conflicto Tiene muchos problemas Vamos a ver Cómo va a tratar De solucionarlos O no Y también si Tisa Va a estar al lado de él Va a estar apoyándole Como siempre O va a decir Mira Basta Hasta aquí hemos llegado Yo no puedo más Con mi vida Y ya está ¿Vale? Entonces eso es lo que Nos vamos a encontrar En After Amor Infinito ¿Ok? Ya sé que muchas Obviamente queréis saber Cómo acaba que esto Pero ya sabes No voy a decir nada De cómo acaba la película Spoiler cero Ya sabes cero Ir al cine A verla Sé que vas a disfrutar Un montón Todos los fans Y las fans De After Sé que lo vas a pasar En grande Con este dúo Con esta familia Que ya conocemos Desde la primera película Y cómo evoluciona Me gusta porque Los personajes Han evolucionado Claro Tienen sus debilidades Pero conocemos Las debilidades de Tisa Conocemos las debilidades De Harding Conocemos las debilidades De ambos Que son los personajes Protagonistas De esta película De esta saga De Anato Entonces No vamos a encontrar eso Vamos a ver Una música también Que acompaña la película El estilo No cambia para nada Sigue el mismo estilo Desde la primera película A esta Que es la cuarta entrega Y como he dicho No es el final Obviamente es el final Ya de la saga Porque se han grabado Las dos películas Al mismo tiempo Tal y como nos contó Hiro Y pues obviamente Solamente falta La quinta Y última película Para despedir De esta saga Pero él ya ha dejado Tras ese papel Todavía no sabe Que va a ser Va a ser Próximamente Una película Que es The Woman King Con Viola Davis Creo que De verdad Un repartazo excelente Donde cambia Radicalmente de género Lo vamos a ver Con barbita Con bigote Y bueno También Como para terminar A ver Lo que he dicho Es una película Muy ligera Es una película Juvenil Es una película Que ya sabes Lo que vas a ver Si eres fan De la saga After Obviamente Te la recomiendo Te la recomiendo Porque no quiero Que te la pierdas No quiero Que dejes de ver Esta película Porque ya no queda Nada Solamente esta Y ya una última Que tienes que ver Para finiquitar Esta saga De Anator Me gustan los personajes Me gustan mucho También ver a Miras Orvino Aquí En esta cinta Y un poco Vemos también Como lo hace Tan bien De verdad Porque como ya he comentado Es un personaje Que sufre Y de verdad Me gusta Como reacciona Como grita Como sufre No es que me guste Verlo obviamente Pero me gusta Como lo ha interpretado Él Porque vemos el dolor Vemos cuando le vemos Llorar Obviamente Se nos encoge un poquito El corazón Porque está sufriendo Es un personaje Que está sufriendo Y que tiene que Hablar Hablar Sus problemas Una cosa muy importante En las relaciones Y en la vida diaria Contar nuestros problemas Con nuestra pareja Intercambiar opiniones Si no estamos bien También ir a un psicólogo A tratar de tener ayuda Respecto a lo que necesitamos Yo creo que es una película Que habla muy bien También de las relaciones tóxicas De los problemas De la salud mental Tema que hablé Profundamente con Giro Y me entreviste Le gustó que le hiciera esta pregunta Porque obviamente La salud mental Entre los jóvenes Cada vez está muy Más delicada Por decirlo de alguna manera La falta de trabajo La falta de oportunidades La falta Como ya lo se pasó mal Durante Obviamente Durante la pandemia Durante el COVID Estar encerrados en casa Pues obviamente Hay muchas cosas Que pueden afectar A la salud mental Siempre Y es algo muy importante Que debéis de cuidar Por favor Hablar siempre Creo que es lo mejor Que se puede hacer El mejor consejo Que os puedo dar Es hablarlo Nunca dejéis las cosas Aquí dentro Siempre hablarlo Con la pareja Con los amigos Con los familiares Con los padres Con todo Así que bueno En esta oportunidad Vamos a ver a Harvey Cómo sigue escribiendo En este diario Que ya hemos visto Desde la primera película Y bueno Vamos a ver eso Cómo evoluciona Para bien y para mal Esta relación Que tiene con Lisa Espero de verdad Que te haya gustado Mi review súper rápida De After Amor Infinito Espero no enrollarme tanto Y no contarte nada Nada que no te vas a ver Así que ya sabes En cine es el 26 de agosto Yo la acabo de ver hoy Así que pa Me he venido a ducharme Y pa Hacer vídeos rápido Porque después Hay que ir a una premiere Que también vamos a tener Foticos Y entrevista con Giro Así que ya sabes No te pierdas Y suscríbete aquí A nuestro canal En movies.es Y ya sabes Siempre regálanos un me gusta Que eso nos ayuda mucho Así que Soy Verónica Y nos vemos En el siguiente vídeo Y ya sabes ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video